Pies y pulo, secuencia pies pulo Con el pie y el pecho, que no se te caiga Diez segunditos nomas, ya sabes, a todos los pies Eleva, 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 que se está grabando Pies, hombro, eleva, que se está grabando Pies, hombro Pies, cabeza Pies, hombro, pies, hombro Pies, hombro, pies, hombro Pies, hombro, pies, hombro Ya, ya mismo le hago la demostración yo, el que no puede Pies, hombro, pies, hombro Pies, hombro, del hombro, del hombro, del hombro Si Diez muslos y cabeza Diez muslos y cabeza Si, los 4 10, muslos, hómbitos Peina frontal, esa es la naturaleza Derecho, izquierdo Diséctala bien Y ven Eso se llama rocoso Mírame la pelota Busco y lo paro, nada más Me interesa, a todos, a todos Mi sección, borde interno Hay técnica Dale Ajá Sigue Borde interno Dale, dale Dale Toma, borde interno Vamos por acá Para el otro lado Ah, está grabado Vamos Vamos Ahí, dale Estamos controlados Vamos Vamos